...el Hospital Subsonal de San Pedro, y estamos en comunicación con el Dr. Javier Sualdea, que es el director del hospital de la localidad vecina, a quien le agradecemos este contacto con tu radio. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Buenos días, de alguna manera de decir. Sí, me imagino. Cuéntenos, bueno, con qué se han encontrado en la mañana de hoy, cuántos son finalmente los heridos. Según la... bueno, a la guardia han llegado dos personas. Una señora de un poco más de 70 años, sexo femenino, que tiene un poli-traumatismo grave y la están tratando de estabilizar a la guardia. Y un joven de menos de 30 años que, aparentemente, por lo que relata la familia, va en el otro vehículo y tiene un traumatismo de cráneo simple y un traumatismo de hombro. Hay dos personas más involucradas en el accidente, según el relato de familiares, de la primera persona que menciono, que todavía, al momento que yo hablaba con ellos, estoy hablando usted, hace 15 minutos, no habían llegado a la guardia del hospital. Ajá. O sea que estas dos personas que sí están internadas serían tal vez los más graves. Uno sí, el otro no es de gravedad. Ajá. Doctor, víctimas fatales no hubo, ¿verdad? Al momento del accidente, no. Ajá. Al momento del accidente, no. Tampoco conoce, digamos, los detalles de cómo fue el siniestro. No, según el relato de familiares de la señora que está más grave, ellos se dirigían a Buenos Aires, desde la calle de San Pedro, y desde el carril Buenos Aires-Rosario, aparentemente la otra persona, que es el otro joven, se abría a dormir y se cruzó de carril. Cruzó el carril central y los chocó de frente. Qué bárbaro. Ese es el relato que tenemos. Los testigos que dicen que vieron el accidente dicen lo mismo. Entre las personas, entonces, ¿son de la localidad o estaban en San Pedro? No, no, son de San Pedro. Incluso es la mamá de dos compañeros no son principales. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, esperemos que esto, digamos, no acreciente el número de heridos y sobre todo de que no se encuentre ninguna víctima, ¿no? Porque son accidentes... Sí, esperemos, pero la señora que te mencionaba está grave. Qué bárbaro. Doctor, le agradezco mucho por la gentileza que tuvo de atendernos. Sabemos que están con mucho trabajo ahí esta mañana. Sí, la verdad que sí, hoy es un día bastante complicado, más de lo habitual. Gracias por el contacto, ¿eh? No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Es el doctor Javier Sualdea, que es el director del hospital subsonal Emilio Rufa, donde han sido trasladadas las personas de este accidente ocurrido allí en el kilómetro 148 de la Ruta Nacional, número 9 en el carril Rosario, Buenos Aires. Bueno, lo que ha dicho una mujer grave, ¿eh?